¿Es un documental del mundo gaming y de la industria del gaming? Bueno, se puede decir que sí, pero yo creo que es mucho más que eso. También hay gente que ha preguntado, ¿es un documental donde se habla del auge de los eSports y cómo están ahora mismo en las sociedades, en los jóvenes y cómo se está introduciendo cada vez más? Pues yo creo que también, también es eso, pero repito, es un paso más y es mucho más que todo eso, porque al final notaré, y lo vamos a ir viendo poco a poco, nace con un objetivo. Y el principal objetivo es estrechar esa brecha que ahora mismo hay entre padres e hijos, sobre todo fundamentado por el mundo gaming y por los eSports. Es verdad que la tecnología ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Y a medida que la tecnología se ha ido introduciendo en los hogares, hemos visto cómo cambia nuestra forma de relacionarnos. Nos cambia la forma de relacionar entre personas, entre amigos, entre hermanos, entre parejas incluso, y sobre todo cambia esa forma de relacionarnos entre padres a hijos, ¿no? Y eso es donde estamos poniendo un poco el foco, porque probablemente, luego lo debatiremos y lo hablaremos, quizá esa brecha generacional que ha existido siempre entre padres e hijos es probablemente en estos tiempos más grande que nunca, ¿no? Y por eso nace, nota bien, ¿no?, este documental con esa idea de estrechar esa brecha, pero sobre todo, yo creo que lo novedoso es cómo aborda el tema, porque al final lo que vais a ver y lo que vamos a ver todos es cómo se cuentan historias, historias humanas y también historias profesionales de absolutamente todos los implicados en, no voy a decir el sector, sino en el mundo en general, ¿no? Y entonces pone el foco precisamente en esos elementos del mundo gay y del mundo yes-poss que lo han convertido en un fenómeno absolutamente global, ¿no? Porque nota bien, es así, es un documental, pero también es un documento sociológico a nivel internacional donde se trata de ver precisamente todas esas perspectivas, todos esos puntos de vista al respecto. Nota bien, se va a ser el próximo lunes, 10 de febrero, a partir de la media y media de la noche, en el canal cero de Movistar Plus, a partir de ahí va a estar disponible para todos nuestros abonados. Así que me gustaría también ir presentando a los invitados, con esto vamos a lograr en el día de hoy. El primero es, iba a mirar la tarjeta, no hace falta, que la pide, Ander Pérez, es el responsable de patrocinio de Telefónica España. ¿Qué tal, Ander? Buenos días. Buenos días. Lo que te quería preguntar primero, así es, es muy claro, ¿qué es lo que vamos a ver en este documental? Bueno, yo creo que lo has resumido tú bastante bien. Yo creo que vamos a ver un documental bastante completo, que aborda diferentes puntos de vista de lo que está suponiendo este fenómeno. Bueno, nos hemos recorrido tres continentes recogiendo testimonios de 120 expertos. Hemos estado en universidades, en hospitales, por supuesto en hogares, en los grandes eventos del mundo de los e-sports, y con profesionales como comercial y expertos de la sociología, médicos, bueno. Y a partir de aquí, ¿qué vamos a poder ver? Pues bueno, vamos a poder ver, sin duda alguna, lo que intenta reflejar es recoger testimonios que refleje, como dices tú, la brecha que hay. Hay un conflicto que se está viviendo en muchas familias, en el que, pues esa diferencia generacional, esa brecha, hace que se entienda de distintas maneras este entretenimiento digital. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que vamos a tratar. Tratamos también la profesionalización y las nuevas oportunidades que está generando esta industria. Nos metemos, como dices, casi en temas más escabrosos, en temas de la violencia implícita que hay en muchos de los juegos, y lo que esto puede suponer en un entorno infantil o juvenil, y si esto puede afectar o no afectar en ese entorno. Y nos metemos a algo que para nosotros también es importante, como la conectividad o la socialización. Hay un debate si esto genera aislamiento o puede generar precisamente todo lo contrario. Que haya personas que a través de este entretenimiento están relacionándose y están relacionando con otras personas que están en cualquier parte del mundo. O sea que tratamos, en definitiva, muchos aspectos que se están viviendo hoy. Intentamos apoyar y facilitar un debate que en realidad ya está en la calle. Y bueno, pues desde nuestro punto de vista creemos que lo que se trata con mucho cuidado y recogido todos los puntos de vista. Yo creo que has hecho un repaso extremadamente completo de lo que vamos a ver sin hacer ningún spoiler, así que... Pero si os parece, aparte de lo que os he dicho antes, vamos a ver un poco el tráiler, ¿no? Para que tengáis un poquito más conocimiento de lo que supone en otra vez. ...formando parte de nuestra forma de jugar, en solitario, en grupo, participando física o mentalmente, por placer, para ganar o para aprender. No han parado de evolucionar. Hoy, padres e hijos se enfrentan a retos enormes en un mundo donde Internet ha transformado nuestra forma de comunicarnos. de relacionarnos. Un mundo en el que los videojuegos han cambiado nuestra manera de jugar. No sabíamos dónde nos estábamos metiendo, así que intentábamos ver los posibles peligros. Su obsesión es encontrar un hueco para jugar. Es lo que hacen los niños, pero tiene que haber un equilibrio. No quieras que tu hijo esté jugando 12 horas diarias, tampoco que esté trepando árboles todos los días. Nacieron como en Matrix, en un mundo conectado. Los niños tienen que tener su propio ocio. El problema es el sanitarismo, chico. Muchos padres no saben cómo educar a sus hijos. El gran desafío para los padres es, ¿dónde está el límite para que tu hijo no se transforme en un adicto? El problema es cuánto es suficiente. Mi padre me decía que parase, pero mi mente decía, tengo que jugar, ¿no lo entiendes? No vimos el peligro. Hoy es muy fácil para los jóvenes con problemas rodearse de una cultura que celebra la violencia. Esto incluye a esos videojuegos espantosos y horribles tan comunes hoy en día. No estaría aquí hoy si no fuera por los videojuegos. No quieren saber que hay una chica jugando. Cuando la gente se da cuenta de que eres una mujer, empiezan a utilizar insultos machistas. Ya aún no podía salir de un aislamiento estricto. Gracias a esa consola, yo juego a este juego, yo voy por este sitio. Me van a dar de alta la seguridad social, me van a empezar a pagar. Pensamos que puede ser uno de los mejores del mundo. Y tienen más influencia que algunos de los mejores actores del mundo. Es normal ser escéptico o tener miedo de algo nuevo. La sociedad siempre tiene problemas con lo nuevo. ¿Por qué no empezamos a aprender de eso? Cuando eres un jugador, tú juegas. ¿Por qué haces eso? Sal de casa y búscate una vida. Pero ya tienes una vida. La pregunta que te quería hacer, Ander, es ¿por qué ahora, por qué en este momento y por qué con la agencia FTP de Anfalia? Bueno, casi igual hasta atrás contesto las dos a la vez. Cuando Rodrigo, que es el padre de la criatura, hace más de un año, en base a su experiencia personal, nos planteó generar este contenido, pues a partir de ahí nosotros hicimos una reflexión interna, también muy provocada por Santiago Pedro, que está ahí al fondo. Y eso probablemente en el mismo momento confluyeron varias razones. Nosotros como compañía llevamos tres años en el mundo de los eSports. Este es un periodo que nos ha permitido aprender de esta industria y seguimos aprendiendo porque anda que no queda para aprender. Pero confluyeron en ese momento. Evidentemente esto trascendía de lo que es unos chavales en su casa jugando conectados con otros y va mucho más allá. Entonces, bueno, para nosotros como compañía, más allá de la gente que nos está demandando conectividad, porque es necesaria para participar, pues lo que estábamos viendo es la necesidad también de hablar del uso responsable de la tecnología, de los problemas o conflictos asociados a esto que se está generando, de la diversidad y cómo se está tratando en el mundo del juego. Y en ese momento nos dimos cuenta que era el momento de lanzarlo. Probablemente entendíamos que no se había tratado, aunque si se hubieran podido tratar estos temas de manera individual, no con la profundidad que se ha hecho. El planteamiento que nos hizo Rodrigo nos parecía muy acertado. Lo creamos y ayudamos entre todos a hacerlo más grande. Y evidentemente era el momento de hablar de todos estos temas porque trasciende y es un debate que ya está en la calle. Lo que hemos querido es ayudar a encauzarlo, el documental es el punto de partida, como os decía antes, toda la información que hemos podido recopilar de todos los profesionales de este mundo nos ha permitido generar el documental y un montón de información que las próximas semanas y los próximos meses vamos a ir lanzando por temáticas porque queremos que haya profundidad. El documental dura 90 minutos, pero podría haber durado tres días y material tenemos para ello. El documental es un proyecto más a largo plazo y ya que va a recoger un poco el testito. Rodrigo Figueroa, que es el fundador de la agencia FGB Orfaya, que es la creadora de este contenido, de este documental. Y la verdad que te iba a preguntar cómo surge la idea, pero no sé si casi la pregunta es, ¿tenías la necesidad de contar todas estas historias? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Sí, puede ser una catarsis de 90 minutos. Como idea inicial, creo que lo cortaba bien Ander, es un poco una experiencia personal. Tengo un hijo que es jugador profesional y él no sé, revolucionó el entorno familiar, porque es como tener un hijo jugador de fútbol. De golpe quiere dejar de estudiar y quiere dedicarse a otra cosa. Y la verdad es que, bueno, yo lo relato bien en el documental, en la parte que me toca a mí y el resto, es esta historia de los chicos que empiezan de golpe, dejan de jugar, a enferborizarse, a manifestar distintos tipos de cosas que tienen que ver con esto del juego, algunas buenas, otras malas. Las malas son las que se reflejan acá, el tema de la ira, del quedarse de pie alto hasta tarde, de empezar a prestarle menos atención a la escuela, al colegio, o al instituto, como lo dicen acá, la parte buena es que se empiezan a transformar en profesionales. Y como profesionales, uno no espera que de golpe empiecen a tener una carrera, a ganar dinero y a conectarse de otra manera. Y a partir de ahí, de nuestra relación, de empezar a entenderlo, me doy cuenta, el gran problema que teníamos con la madre era que era el que habíamos traído del mundo a un chico que iba a estar... Y no lo digo para... Bueno, pues, es complicado, que va a estar desconectado al resto. Porque uno, ante su prejuicio, creía que no tenía relaciones personales. Y al final se empieza a dar cuenta que detrás de eso es todo lo contrario. Tal vez tenía más relación social con mucha cantidad de chicos de otros lugares del mundo que la que tenía en el mundo real. Entonces también había que empezar a confluir con eso. ¿Y vosotros lo desconocías, probablemente? Yo no lo creía. Y en algún momento lo empecé a dar. Igual él también vino y me decía si estás todo el día en la computadora. O sea, que me decía... Eso es lo que pasa. Estábamos todos con el móvil y con el ordenador. Si te parece... ¡Eh, conectate el ordenador! Estamos igual que eso. Si te parece, Rodrigo, seguimos hablando y vamos a ver que también tiene un fragmento de eso que nos está contando Rodrigo porque al final está contando muchas historias y también está contando algo de su historia personal. Jerónimo desde chiquito empezó a jugar a los videojuegos desde que creo que tiene el uso de la razón. Al Club Penguin. Y la verdad que de ahí en adelante no lo vi nunca más frenar a un videojuego detrás del otro. La primera relación con el mundo del gaming que tuve en mi vida fue una PC. Y mi relación con mis viejos fue que yo siempre en mi prioridad fue la computadora. Yo lo que quería hacer era jugar. Uno como padre lo que veía era un chico que estaba frente a una computadora y listo. No sabía realmente qué pasaba. El que más nos preocupaba era la soledad. A él le pegó mucho el tema del bowling cuando era pequeñito. Mi vieja siempre me dijo tenés que empezar a salir más con tus amigos. Yo no sabía jugar al rugby y ella me lo daba como una prioridad porque a ella le gustaba el rugby en realidad. Sabía uno que se llamaba Imperium Ao que era de un argentino al Imperium que viene en el League of Legends y en el Minecraft él empieza a incursionar en lo que es el Counter Strike. Entonces ya es más de disparos ahí la madre entra y dice bueno, esto ya no sé si me gusta. El GTA San Andreas que es esta cosa de que uno sube y empieza a mandar gente y negocia con un narcotraficante. Viste que estas cosas que pasan con los dibujos cuando dicen estará bien, estará mal. El tema es que después la cosa se empieza a poner un poquito espesa. Lo que era divertido y uno no lo podía controlar porque tenía 10 años y te decía bueno, la tarea y ahora no jugás y te vas a dormir. Ya con 14 ya es. Sí, me voy a dormir pero un poco más tarde y uno tampoco le puede estar encima. ya con 15, 16 dice sí, sí te voy a dormir y se esquivaba y se quedaba despierto y después ya empiezan los conflictos en la escuela. Que los conflictos con los directores los maestros que no porque nos llamaban porque Jerónimo duerme toda la mañana en la escuela no duerme en la escuela. Después esto se le transforma en lo que uno podría llegar a decir una casi obsesión. 12 horas por día las notas no muy buenas en el colegio. Pasó de todo. La verdad que hicimos lo que sé. Desde cortar la internet hasta tirar el router por la ventana y ponerlo en el automóvil cerrar con la llave y que el otro se quedara. Parece un gramo a ruso. La verdad que no es bastante mejor. Lo que quería preguntar es que vosotros tuvisteis que aprender a la fuerza que recibí en ese momento y aprender a manejar la situación y lo has comentado que al final este documental es una especie de catarsis pero ¿cómo crees precisamente que este documental puede ayudar precisamente a lo que hagamos? A estrechar esa brecha sobre todo a los padres que al mismo están viviendo un momento el que están viviendo todo junto con nosotros. Sí, ese es el objetivo es acercar un poco la brecha. También está bueno hablar de ideas, ¿no? Uno puede tener un video original porque es una experiencia personal pero las ideas en general y yo soy partidario de esto crecen cuando comienzan a ser de todo el entorno. Entonces uno genera pone el valor ahí para que se juegue está bueno pero también detrás hay una productora director un productor que han hecho crecer esto de una manera importante muchos de los colaboradores acá tienen que ver y en serio ahora no lo digo porque estén con contar sus historias de vidas mucha gente que se sumó a contar el mismo Santiago que está escondido allá atrás de mucha información que ha traído obviamente movistar todo el equipo la verdad es que el trabajo de un documental para mí lo interesante que tiene es que al ser un documento y en este caso creo que es antropológico porque si sale que ya creo que ya salió como nos imaginamos y esperemos que a partir del lunes que es de la gente salga como pero no por una cuestión de éxito y de vanidad para que en realidad haya una discusión sobre el tema y más que nada más que eso es lo importante ya es de la gente entonces me parece que al final todo esto crece como una bola de nieve porque se suman todos que yo ni sabía que iban a salir para que no tengamos más argumentos precisamente a la hora de debatir y afrontar el tema precisamente como decía en Nota Game se tratan absolutamente todos los puntos de vista el siguiente gracias Rodrigo es el de Fernando Piqué Fernando Piqué es el cero fundador de Movistar Esports es un equipo de Esports que tal buenos días Fernando porque entiendo que tú has tenido que explicar y lidiar seguramente con muchos padres porque sus hijos lo tenían muy claro y explicarles precisamente qué valor les puede aportar un equipo o la profesionalización incluso a los sabores que quieren jugar a los esports de manera profesional sí o sea vamos yo de hecho tuve que tratar con mis padres cuando empecé un poco a jugar con Spectrum a los 14 años y un poco estar muy pegado a lo que era el videojuego y sobre todo con los padres sí hablo mucho sobre todo en mis entornos de lo que supone pues eso llegar a intentar ser profesional en un equipo de esports pero también sobre todo porque al final igual que en el deporte tradicional los profesionales son muy pocos hay muchos que digamos no llegan a lo que es entre comillas la élite pero realmente sí que hablo mucho de lo que les aporta el videojuego y en el fondo ese miedo el trailer del principio es muy la verdad es que cuando lo oí la primera vez que me lo enseñaron yo me gusta decir del videojuego que es el rock and roll de hoy en día o sea los padres que no entienden lo que hacen los hijos ahí ese trailer habla pues eso de mi hijo está en violencia falta decir que la música la música del diablo ese tipo de cosas y hoy videojuegos cultura pop es como el rock and roll antes que realmente incluso la expresión de ya no hay tribus urbanas sino que la expresión de los chavales pues tiene mucho ver junto con el anime con los videojuegos entonces a los padres y después un poco eso es decir oye que esa aporta hay un tema cultural hay un tema también de generar competencias digitales alrededor del videojuego hay un montón de cosas que son muy buenas y que si nosotros no las hemos vivido básicamente porque no existía o estaba en una fase muy temprana entonces si es verdad que todos los chavales o todos los chavales que juegan mucho al videojuego son ser profesionales ahí también estaría de los padres pues un poco lidiar con ello y sobre todo pues intentar ver la parte positiva de todo esto que atiene mucho claro vamos a ver otro fragmento aquí precisamente con la participación mi padre compró creo que era la playstation era el fifa 98 también jugaba al fútbol me estaba abriendo camino para incluso llegar al fútbol profesional pero tuve una grave lesión en el tobillo y así empecé a jugar mucho más con los videojuegos yo jugué al fútbol real en las palmas tuve una lesión en la rodilla tuve que dejar el fútbol y entonces como que mi vida de cambio fue un poco el tema de la consola me empecé el de la rodilla me rompí el ligamento cruzando el me empecé el interno y tuve que dejarlo mi padre quería que jugara en el Ajax pero ahora juego en el Fortuna City él me dijo si ese es tu sueño si crees que puedes hacerlo adelante la FIFA E-World Cup tiene lugar cada año y está creciendo a gran velocidad con más de 20 millones de jugadores en todo el mundo que intentan clasificarse para la final y más de 47 millones de espectadores se juegan partidos virtuales y reales a la vez en las mejores ligas y entre selecciones nacionales vamos a jugar muy delicioso en el juego de suichi con la selección española de fútbol ellos juegan en el partido de fútbol y nosotros jugamos en el partido de isco fue algo bastante emotivo y yo creo que es significativo que se esté uniendo el tema profesional del fútbol con el tema de videojuegos las nuevas generaciones están ilusionadas con el fútbol pero están locas con los juegos electrónicos hay muchos chavales que en la Liga Obleyes que no les gusta el fútbol porque 90 minutos de un partido y con la posibilidad de acabar en 0-0 les parece inaceptable en la partida de Liga Obleyes entre 30 minutos han matado 3 dragones ha habido peleas contra monstruos míticos ha habido peleas entre jugadores hay como acción garantizada el gran desancio de los clubes y de las ligas es que esto sea un aliado que no van en caminos diferentes pues aquí lo que estamos viendo son las oportunidades del presente y lo que estabas comentando Fernando es que probablemente pues muchos que querían ser deportistas profesionales en el deporte tradicional lo consiguen ser a través de los deportes electrónicos otros directamente se centran ahí y te quería preguntar porque pasa un poco precisamente con esos deportistas profesionales que terminan su carrera y más o menos tienen encajado su futuro y quizá le importa puede ser vale de los padres tienen un futuro profesional pero digamos que la carrera de los jugadores profesionales de esports también se acaba y te quería preguntar precisamente por las oportunidades de futuro que se les puede generar una vez pongamos que ya han sido jugadores profesionales a partir de ahí entiendo que también se abren un montón de puertas para ellos si yo creo esto es tan nuevo todo que no tenemos muchos pero si es verdad que bueno ya tenemos algún caso de algunos de gente que hemos tenido en el club que ahora están desempeñando la labor dentro del club pues un poco como lo que puede pasar en el mundo del deporte tradicional pero a la vez lo que decía antes esto es un sitio que por la propia naturaleza del entorno donde se desarrolla que es tecnología es innovación tiene mucho que ver con la transformación digital muchos de o prácticamente todos los chavales tienen unas competencias digitales y una capacidad yo creo que de reciclarse y de buscar un futuro sí de buscar un futuro fuera de lo que son los videojuegos bastante grande yo creo que una de las entornas siempre que nuestro equipo de League of Legends que teníamos el año pasado me dio por ver un poco cómo funcionaba a nivel de internamente cómo funcionaba y para resumirlo me empezaron a mostrar un montón de herramientas que utilizaban para mandarse feedback entre los jugadores y el entrenador para hablar las partidas con herramientas de internet que ni conocía no utilizaban en el correo o sea hay una serie de cosas que a veces para la gente de Movistar cuando estábamos siempre hablando les digo deberíamos llevar y al equipo de League of Legends a Guayran para que les contaran a todos los grandes startups cómo funcionan porque se habían desarrollado una metodología sin saber ni siquiera lo que es entonces en el fondo bueno yo creo que al final es una generación que vive el entorno digital y que son y que bueno este entorno yo también digo que es un sitio un mundo de los mejores ejemplos donde hay gente que se ha formado para profesiones que no existían entonces la capacidad de adaptación y de evolución es brutal entonces veremos lo que pasa en los siguientes años pero creo que hay un buen futuro ahí esto es una gracia Fernando está también con nosotros ¿qué tal? buenos días María María Zavala es experta en educación digital y consultora de comunicación yo creo que lo hemos dicho varias veces pero tú al final que eres la experta sí que te viene a hacer la pregunta a ver si tú tienes esa respuesta ¿es verdad que hoy en día esa brecha entre padres e hijos pues fundamentada por todo lo que estamos hablando es más grande que nunca? yo creo que no vaya y si lo llevamos al grito de los videojuegos menos aún porque los que somos padres ahora tanto de adolescentes como especialmente niños pequeños hemos conocido los videojuegos ya en nuestra infancia o sea las brechas generacionales han existido siempre creo que la brecha generacional que existe hoy está más intervenida que nunca es decir hay mucha más información al respecto mucho más prejuicio de cómo ser padre o madre de cómo educar bien o mal de qué se debe hacer de qué no se debe hacer y en el caso concreto de la convivencia con la tecnología de todos los peligros que corren nuestros hijos y en el caso de nuestros hijos y los videojuegos el hecho de no entender por qué ahora se entretienen así más que con otras cosas y la alerta permanente respecto a todos los peligros ¿no? porque no es solamente una cuestión de que no entendemos que se entretienen así whatsapp o que no nos guste que estén aislados delante de la pantalla sino que nos están hablando de un posible impacto sobre la salud sobre el aprendizaje sobre la socialización de los contenidos inadecuados es decir son como muchas cajas de Pandora abiertas en una sola entonces creo que no es tanto que la brecha sea grande que no entendamos esto de los videojuegos perfectamente o que no entendamos por qué les gustan sino que desde fuera tenemos permanentemente opiniones que fundamentalmente nos alertan sobre todo lo malo que puede pasar y eso es más difícil de gestionar esto es yo creo que es más difícil de combatir yo personalmente en mi trabajo diario con padres y con estudiantes lo que trato es de que nos paremos a pensar no es lo mismo estar hablando de un niño de 5 años que tenga acceso a GTA que de un chaval de 14 que tenga acceso a otro videojuego yo tengo 3 hijos todos ellos son chicos les gustan los videojuegos hay cosas de esa afición que no me emociona hay cosas que veo totalmente normal yo creo que se trata de que cada uno en lugar de estar pendiente del ruido y en lugar de pensar que no quiero que le pase a mi hijo con los videojuegos pensemos en que si quiero que mi hijo experimente en el mundo de los videojuegos si es que decides que le vas a dejar jugar en casa creo que nos falta más información saber cómo informarnos sobre qué videojuegos son más adecuados para según que edades nos falta también conocer a nuestros hijos para saber cuáles son los videojuegos que mejor se adaptan a su carácter yo tengo un hijo más impulsivo que compite muy mal y no sabe perder entonces los videojuegos de competición prefiero retrasarlos sin embargo es muy creativo y Minecraft es su pasión mientras que el mayor puede jugar a todo lo competitivo no solo por edad sino porque le da igual perder le da igual ser malo bueno es una adolescencia que le resbala muchas cosas entonces es también conocer a tu hijo e informarte de qué estás poniendo en sus manos no solo pensar que va a dejar de aprender que se va a distraer que se va a volver adicto hay mucha información muy contradictoria a los lunes que dicen que un videojuego es la heroína del siglo XXI y los miércoles que dicen que desarrollan su capacidad visual o su inteligencia espacial el día de los padres no sabemos qué tenemos que hacer los padres me preguntan siempre ¿cómo puedo que se haga adicto? ¿cuál es el videojuego en el que seguro que no corre ningún peligro? ¿cómo sé si tienen chats online o no? ¿cómo sé cuál es el que tengo que elegir? ¿qué tengo que preguntarle en una tienda si voy a buscar un videojuego para mi hijo? no es que la leche sea más grande es que está más entreguida vamos a ver otro fragmento de Nota precisamente con esta intervención de María Zabra que yo creo es tremendamente interesante importante no es el cuánto sino la razón la pregunta es ¿por qué estás jugando a un videojuego? y fundamentalmente la pregunta es si juegas por placer porque te apetece o porque sientes que debes que es una obligación una obsesión al principio lo hacía porque estaba deprimido y tenso muy tenso pero luego me di cuenta de que estaba enganchado en el momento en el que se sienten seguros para compartir sus auténticos problemas porque hay traumas ansiedad depresión etcétera los afrontamos para cambiar su comportamiento salí no más juegos mis padres me quitaron mi ordenador mis consolas todo siguió los consejos depende de tu voluntad tu determinación ha tenido mucha determinación si adolescentes y niños encuentran el equilibrio para jugar 40 50 60 horas a la semana pero entrenando y yendo a los torneos para ganar dinero y mejorar qué diferencia hay con un futbolista profesional yo no veo ninguna aquí nunca ha venido un chico que jugara eSports que tuviera entrenador nunca porque les preparan tienen entrenadores incluso padres que les motivan que les ayudan son nosotros los que están solos los que juegan solos los que no oyes ni ves pero siempre estar en línea el problema es no saber lo que hace tu hijo a qué juegos juega cuántas horas está jugando no tenemos unas claras evidencias de que el uso de videojuegos o tabletas sea negativo para el desarrollo de un niño o del cerebro de un niño es el aprendizaje de una nueva habilidad que puede ser enriquecedor en algún aspecto ahora bien el problema lo tenemos en cuanto al límite de tiempo cuánto tiempo pasa un niño con tabletas o videojuegos ahí es donde tenemos que poner un punto de corte porque si pasa mucho tiempo jugando videojuegos está dejando de hacer otras cosas que son absolutamente necesarias para su desarrollo natural como jugar con otros niños tener interacciones con objetos hacer actividad bueno pues la verdad que has estado contestando alguna de las preguntas que te iba a comentar incluso antes de verlo y ahora que lo estamos viendo pero sí que me gustaría que a ver si nos puedes comentar María ya te has dicho que muchos padres te preguntan qué hacer cómo abordar cada tema eso pero cómo decidirías tú si existe algún síntoma o el primer síntoma para detectar que está habiendo un problema con nuestros hijos por culpa de los videojuegos pues fíjate que yo hablaría de dos cosas mirando al propio niño y mirándonos nosotros efectivamente un niño que deja de hacer todo lo demás que hacía porque lo único que quiere es volver a casa para ponerse delante como decía antes de la computadora y deja de hacer todo lo demás puedes pensar que tiene un problema y hay casos en los que es más evidente aún porque se afectan determinados comportamientos pero yo creo que antes de pensar en eso debemos pensar en nosotros nosotros sabemos a qué juego está jugando cuánto tiempo le dedica qué otras cosas hace cuando no está con ese videojuego si cuando lo utiliza está en contacto con otras personas que conoce o que no conoce tiene ese videojuego un contenido que tiene que ver con lo que le gusta fuera del mundo de las pantallas es tu hijo un niño impulsivo que no se controla o es un niño tranquilo que está jugando porque efectivamente se le está pasando bien es que toda esa sintomatología es igual de importante porque además yo como madre lo que experimento es que los problemas no aparecen en 24 horas tienen un recorrido entonces es conocer al niño conocer a quién está jugando y participar de ese juego con él cuando tenemos un niño que juega al fútbol a lo mejor no sabemos yo no sé nada de fútbol pero si hace falta vas a verle el enredamiento vas a animarle al partido le dejas que te explique la jugada que ha hecho el fin de semana pasado y que disfruten mientras te lo cuentan en el tema de los videojuegos los padres tendremos a cerrar muchas puertas de conversación porque nos cuesta dejar de hablar de eso entonces creo que hay que abrir más espacios de conversación y que compartan contigo porque les mola tanto ese juego te quería preguntar precisamente eso como experta que es más difícil reconducir ciertas conductas de los niños o reconducir antes conductas de los padres que también están perjudicadas en ese sentido de los niños pues quizá como madre quiero pensar que es más fácil reconducir a los padres yo creo que los padres como adultos somos más capaces de parar un momento y decir bueno, yo qué quiero hacer y a partir de ahí cambiar lo que haces y que además creo que hay que empezar en el tema de la tecnología en general y en los videojuegos en particular con unos hábitos que incluyamos a los niños dijéramos digitales no cuando tienen 14 o sea, cuando son pequeños gracias María pues vamos a seguir viendo otros puntos de vista y el siguiente es el de Francisco Corián Jaijón Corián que he pronunciado bien si yo no hago lo de los hijos pero de verdad hay los capos que se ponen que siempre es muy complicado de pronunciar Corián Jaijón es responsable de contenidos de S&R que llevas trabajando muchísimo tiempo desde los e-sports y prácticamente todos los roms posibles desde el jugador a la dirección de contenidos te voy a hacer una pregunta que se suele hacer mucho cuando se habla siempre de los e-sports la he dejado para el final porque probablemente es la que está un poquito en la realidad es en qué se parecen en qué se diferencian que lo hemos hablado muchas veces y lo hemos estado viendo los deportes tradicionales a los deportes electrónicos pues yo creo que se parecen ahora mucho más que antes porque han sufrido una evolución obviamente natural tú antes cuando querías ver cualquier deporte electrónico o competición de videojuegos ¿qué tenías que hacer? o te vas a un filler y lo ves presencialmente o te vas a un sitio donde puedas ver que están compitiendo la tecnología avanza y ahí crea un software para poder retransmitirlo no hay una cámara de televisión como en el deporte tradicional dices bueno mediante este software puedo captar lo que hace el PC y lo puedo emitir ya estás llegando a más gente ya no es solo la gente precisamente que está viendo la competición sino la que está en su casa en su PC viendo la competición en sí dices bueno lo estoy viendo encima sé quiénes son me falta algo al igual que cualquier deporte tradicional los ispos que son son un espectáculo es igual luego ya se van generando más cosas y en cuanto a ese espectáculo vas viendo la retransmisión y dices uff ¿qué me falta aquí? quizás alguien que me hable encima se genera la figura del comentarista que los deportes tradicionales también estás hablando un poco de lo que es retransmisión luego en otros roles como entrenador tal todo eso ha ido evolucionando mucho todo siempre en función del dinero y lo que es el espectáculo obviamente cuanto más ganas todo es más invertir todo es más profesional y entonces te vas dando cuenta que ya no solo en producción audiovisual ya no solo en lo que son los equipos todo crece el problema es que ha crecido muy deprisa no todo bien pero bueno sí que es verdad que de hace 10 años aquí estamos hablando de gente que competía en un Cive chavales que tenían su trabajo y competía se llevaban algo de dinero ahora es ya una carrera profesional completamente reconocida entonces claro todo va evolucionando mucho pero el tema es que pienso que va evolucionando demasiado rápido se van generando puestos de trabajo muy rápido estamos hablando de por ejemplo de lo que es contenidos presentador comentaristas analistas producción de TV de repente hace falta un realizador hace falta un grafista hace falta un director de contenidos hace falta un todo porque la gente va demandando demasiado deprisa y al cabo estás enfocado a gente muy joven y esa gente demanda lo mejor demanda lo mejor porque está acostumbrado a ver la televisión producciones audiovisuales grandes llega un momento en que tú te vas tratando como espectáculo de hace 10 años aquí ya lo tenemos todo tenemos presentadores tenemos comentaristas tenemos de todo entonces es algo que ¿en qué se parece en cuanto a espectáculo? yo creo que en todo en todo ¿y en qué se parece en cuanto a deporte tradicional? yo creo que a día de hoy y más Fernando lo sabe ya los jugadores tienen que ser guiados por alguien ya hay entrenadores por supuesto ya hay mental coax por supuesto ya hay incluso fisioterapeutas ya hay nutricionistas ya hay ya somos redes sí, sí ya hay redes ya es normal ya estamos hablando de qué? profesionales entonces ya acabo tienen que estar siempre acompañados de un equipo profesional ya sea en cuanto al equipo en cuanto a la vida en cuanto a lo que sea estás hablando porque tú has ocupado prácticamente todos esos errores como jugador profesional como caster como narrador los que hemos sido comentaristas tengo que decirlo creo que somos todos jugadores profesionales frustrados es lo que hay yo también soy técnico de sonido y soy un músico frustrado al fin y al cabo cuando llegas a algo pues te vas quedando con algo que sea muy parecido y puedas seguir expresando lo que tú sientes ahí pero te quería preguntar por el error que tienes actualmente dentro de ESL que es la de Dirección de Contenidos porque precisamente yo creo que muchos padres a veces pueden llegar a entender que sus hijos estén jugando estén durante la consola y estén jugando pero a veces lo que no termina de entender es que se han convertido muchas veces como espectadores son más espectadores de manera pasiva que incluso a la hora de jugar y ahí entra la importancia de la creación de esos contenidos precisamente alrededor del mundo hay una pregunta que no es un pedado y es ¿tú juegas al fútbol? no ¿pero ves fútbol? sí yo no tengo por qué jugar contra el strike y si puedo ir contra el strike ¿por qué? porque básicamente es lo que me gusta jugado por gente mejor entonces al fin y al cabo te está generando un sentimiento en el que a ti te interesa mucho ver eso y es lo que tú comentas no siempre tienes por qué jugar muchas veces lo puedes ver de hecho creo que es una transición natural en todo aficionado de los deportes electrónicos tú empiezas en esto siempre jugando y te gusta el fútbol ¿te has jugado al fútbol? pues esto es igual tú has jugado a videojuego llega un momento en que te gusta la competición no llegas a ese nivel o si llegas pero te apetece disfrutar de ello y no tienes por qué estar al fin y al cabo jugar demanda muchísimo al igual que cuando juegas a fútbol verlo no puedes seguir viendo el espectáculo o estar dentro de ese espectáculo sin tener que jugar al fin y al cabo el fin y al cabo que tienes es genial gracias vamos a ver otro fragmento del documental hay un debate abierto sobre si los e-sports son un deporte de verdad es inevitable compararlo con otros deportes en la escuela superior de deportes de Alemania hay un proyecto que pone a prueba la habilidad y el estrés de los jugadores de e-sports los e-sports se desarrollan básicamente con las manos y los dedos los jugadores hacen unos 400 movimientos pequeños por minuto casi imperceptibles ponemos a prueba la habilidad motriz fina como la coordinación mano-ojo la velocidad de la muñeca la destreza y la precisión de los movimientos de la mano entre otros los test adicionales implican puntería precisión el tapping testea la velocidad muñeca-dedo el test de estabilidad lo quieta que se quede a la mano en este contexto es necesario para el test trazar una línea basada en la precisión para el test de percepción y atención usamos neurotrakers nos centramos en la percepción y la atención selectiva en espacios 3D y en la velocidad de procesamiento de la información o en funciones cerebrales como la memoria de trabajo el rastreo ocular controla los movimientos del ojo durante el juego aquí nos centramos en el tiempo que el jugador mantiene la atención en los objetos de la pantalla la velocidad a la que dé nuevos objetos y el tiempo de descanso de la vista entre los saltos debido a que muchos torneos duran horas y días una capacidad de resistencia mejorada también ayuda al cerebro a estar en forma con todo esto pretendemos recopilar y analizar los perfiles de habilidad y estrés de aquellos que participan de los e-sports y desarrollar una teoría basada en esto ahora poco a poco tenemos una generación de jugadores que quieren ser jugadores de e-sports cuando yo jugaba se trataba de pasar el rato nadie se planteaba mejorar en un juego en particular pero ahora tenemos auténticos deportistas y grandes empresarios que invierten en esto los e-sports te pueden abrir muchas puertas igual que un futbolista puede hacerse fisioterapeuta empresario entrenador experto de televisión comentarista etc no todo el mundo lo comprende no como el baloncesto o el fútbol que aunque tengas más o menos conocimientos conoces las reglas del juego si la carastra entra has metido puntos si el balón entra has metido un gol el cerebro es que están pasando 10 cosas en el mismo mapa al mismo tiempo y cosas que comentar tenemos 10 datos en tiempo real que se pueden interpretar por máquinas y te van dando un montón de datos necesitas a alguien que lo interprete hemos elegido algo muy distinto del deporte tradicional algo mucho más emocional atraer a la gente al lado emocional bueno pues es un punto de vista Francisco y antes de pasar con una de preguntas si que me gustaría preguntar un punto a todos en general o a ver quién es el voluntario que me diga un poco a partir de ahora cuáles son los desafíos de cara al futuro los desafíos más importantes no sé Fernando María no sé quién quiere comentar un poco al respecto antes de repito traer el turno de preguntas yo muy brevemente pensando en padres y madres como yo que tienen hijos a los estudiantes pequeños para los que el mundo del videojuego existe creo que nuestro gran desafío es desprendernos de muchos de los prejuicios yo trabajo en el mundo de la tecnología permanentemente y esta parte de los esports todavía me hace que me cuesta entenderlo y si mi hijo viene y me dice que se quiere dedicar a esto me costaría sobre todo en este momento porque no es especialmente bueno entonces a lo mejor le tendría que decir que no yo lo digo sí bueno hay cosas muy tentadoras pero creo que el gran desafío es por una parte desprendernos de prejuicios todos y tratar de informarnos bien para tomar decisiones informadas en casa cada uno con sus hijos porque es lo que decía antes tenemos tanta opinión externa unas muy buenas otras muy malas que sin ser ingenuo ni ser apocalíptico pues respondiendo a cómo son tus hijos y cómo es tu familia tomar el camino que tú consideres mirando hacia adelante no tanto mirando hacia atrás en nuestra infancia en nuestra adolescencia ni en todas las informaciones que nos alertan sino de una manera un poco más serena creo que el desafío es un poco más de serenidad y Fernando desde la industria con lo que está diciendo María quizás sigue haciendo falta todavía en nuestra pedagogía sí, bueno yo creo que todavía queda un poco de pedagogía y sobre todo de acostumbrar a pues un poco a la sociedad a que esto es una realidad pero sin embargo yo creo que esto en unos pocos años será pues tanto los esports como un poco el videojuego ya ves casi pero algo mainstream porque básicamente está muy ligado a los códigos audiovisuales y a la cultura de entretenimiento de la gente de hoy en día o sea yo el otro día hablaba estábamos hablando de yo tengo 47 años y hablábamos de que lo que viene por la noche sería mi casa de los 23 que era un programa de tres horas y media toda la familia a la televisión lo que viene por la noche es el momento de mayor consumo de juego online de toda la semana a nivel global con lo cual hoy en día un formato como ese ya es imposible que pase porque primero la sala está jugando de cada uno en su casa en su dispositivo cada uno tiene el acceso a la información que antes no teníamos entonces todo es mucho más rápido y más frenético y eso esos son los juegos audiovisuales que creo que van a hacer que los esports también desplacen no sé en qué medida pero yo creo que una medida importante al deporte tradicional y eso pues el futuro también otra cosa que pienso y que es así y es una realidad es que hoy nuestros hijos adolescentes de todo el 15 o 20 años tomarán decisiones en compañías y serán los que tengan su cultura y no hablar de videojuegos probablemente ser algo natural igual que hoy hay muchas directrices de marketing y programas publicistas en la televisión porque es algo bien como algo natural pues harán cosas con videojuegos porque serán parte de su experiencia